Desde hoy en este segmento especial vamos a ocuparnos de los hechos más destacados de aquel futbolista que brille, de aquel equipo que se luzca en cuanto a la tarea en las divisiones inferiores del fútbol argentino. Y en esta primera entrega ponemos en foco a la octava maravilla, a la octava división del club atlético Boca Juniors, con lo que nosotros denominamos los cuatro jinetes del gol. Autor, entre ellos, de 35 de los 46 goles que ha marcado Boca hasta esta altura del campeonato que le permite, por supuesto, ser el líder indiscutido en esta octava categoría. Bajo la batuta de nuestro compañero Manuel Olivari, repasamos la tarea hasta aquí de la octava maravilla de Boca. 15 partidos jugados, 15 ganados, 46 goles a favor, 4 en contra, puntero absoluto del torneo con 45 unidades. No es el Inter, no es el Barcelona, no es Estudiantes, Vélez ni Huracán. Estamos hablando de la octava división de Boca Juniors, de pie, señores, para recibir a la octava maravilla, dirigida por Jorge Rodríguez. Presentamos a este equipazo, formado en la cantera Lleneise, el de mejor rendimiento de nuestro fútbol juvenil, tanto en lo colectivo como en el de sus individualidades. Que se resumen a cuatro nombres, para recordar, Fabián Castro, Leandro Paredes, Francesco Celeste y Federico Martínez, autor de este golazo. Los cuatro jinetes del gol, que tiran del carro de esta octava que pasa por arriba a sus rivales. Este cuarteto convirtió 35 de los 45 goles del equipo, con partidos de enorme rendimiento. El goleador es Leandro Paredes de San Justo, un media punta muy interesante de buen físico y gran recorrido. Quien lo sigue es Federico Martínez, el misionero de Posadas, el número 7 con 11 goles. Fabián Castro, de Parque Chacabuco, el 9, el goleador y admirador de Martín Palermo, suma 6. Al igual que el pibe de Florida, Francesco Celeste, el cerebro del equipo. El Tano es dueño de un enorme arremate de media distancia, y el que mejor se entiende con Castro, quien se recupera de una rotura de ligamentos cruzados. Aprovechamos para mandarle un gran abrazo y pronta recuperación. Quien lo ha reemplazado en el once titular es Nicolás Mana, quien ya se entiende con sus compañeros y está sumando tres goles. Pero en todos se ataca en este equipo, ya que en los guantes de Bruno Galván descansa la contundencia del team de Rodríguez. Solo han recibido cuatro conquistas, de los pies de los Andes que le convirtió dos, y estudiantes y argentinos, con una conquista cada uno. Esta división lidera su categoría luego de tener un 2008 que le dejó un mal sabor en la boca en novena, ya que perdió el campeonato a manos de River, que se consagró con solo dos puntos de diferencia sobre el Genese. Hoy, los roles están invertidos, ya que es River quien persigue al puntero a cinco puntos de distancia. La próxima fecha del puntero será frente a Chacarita, en el predio Pedro Pompilio. Pero todos los ojos están puestos en la siguiente, la 18, ya que Boca tendrá que visitar a su escolta, a River Plate, en un partido que tiene mucho olor a definición de campeonato. De ganar, esta octava maravilla se encaminará a una estrella, la primera, de la mano de sus cuatro jinetes. Les traemos en ESPNDeportes.com esta demostración de fútbol. Por parte de este cuarteto y de todos sus compañeros que los acompañan, camino a una casi segura conquista del torneo. No es aventurado decir que esta octava división se va a quedar con el trofeo Pedro Pompilio, justamente, en homenaje al fallecido presidente de Boca. Estos son los cuatro jinetes del gol. Francesco Celeste, Federico Martínez, Fabián Castro, Leandro Paredes, cuatro protagonistas de las divisiones inferiores de ESPN Report. ¡Gracias!